Vamos a comenzar ahora con la noticia de último momento. Ha ocurrido en Villa Gesen, en la costa bonaerense, una tragedia, se ha derrumbado un edificio de un hotel. Exactamente, bueno, hay personas desaparecidas, están rescatando, se han sido nueve las personas que han sido rescatadas, están trabajando en este momento, esto sucedió en la madrugada, Andrés. Hay nueve personas atrapadas por los escombros, pero realmente una verdadera tragedia lo que ha sucedido allí, en este lugar turístico en Villa Gesen, allí en la costa bonaerense. Esto ocurrió, como decía Silvina, en la madrugada, en la avenida Buenos Aires y Uno, donde funciona el hotel Dubrovnik, y por el momento se desconocen las causas del desmoronamiento de diez pisos que tiene este edificio, y hasta ahora no se han constatado fallecidos, entre siete y nueve personas que están desaparecidas. Exactamente, bueno, son más del 80% del edificio que fue afectado por este derrumbe, prácticamente se derrumbó de manera completa. El intendente de Villa Gesen, Gustavo Barreras, confirmó que, como vos mencionabas, hay personas atrapadas por los escombros y tendrían identificadas también a las personas desaparecidas. Bueno, una noticia en desarrollo, ¿no? Una aclaración, este hotel no estaba funcionando como hotel justamente porque se encontraba en obra. Se derrumbó el 80% del edificio. Entre las siete y las nueve personas que están desaparecidas, se trata de trabajadores de la construcción, que se encontraban en el momento en el hotel porque estaban trabajando en una obra de incorporación de un ascensor. Estaban colocando una obra para colocar un ascensor en el edificio. En ese contexto había siete, nueve trabajadores que dormían en el hotel porque formaban parte de la obra, son trabajadores de la construcción. En este momento están sacando los escombros, la gran mayoría de forma manual trabajan bomberos voluntarios de Pinamar, Mar de Ajó, Santa Clara, Mar de Ariaga, bueno, y todo lo que es la Brigada de Rescate de Mar del Plata, Fuerzas de la Salud, Seguridad y Defensa Civil. Por supuesto, es una noticia que está sucediendo en este momento. Vamos a brindar más detalles, sobre todo con estas personas que están desaparecidas. Bueno, gran preocupación esta tragedia ocurrida en este lugar acá en Villa Gesell.